¿Qué es eso? ¿Una pistola? ¿Porta cigarros? ¿Y un sipo? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Que vamos a probar esto ahora! Mira, esto es para fumadores elegantes. El mismo gatillo tiene dos funciones. Primera. Segunda. Mira qué loco, se abre aquí. Ahora solo veamos cómo quitamos este cilindro de aquí. Para poder cargarlo, claro. ¡Hombre! Lo apreté y la cosa salió volando. Le ponemos un poco de fluido sipo, lo cerramos y lo vamos a usar. Ahora hay que comprar cigarrillos para hacer esto, tío. Abrió, tomó, encendió.